La regresión es una de las tareas del Machine Learning que consiste en construir modelos donde lo que queremos es predecir cantidades numéricas. Así que por ejemplo, si realizamos pronósticos sobre series de tiempo, allí tendremos precisamente una tarea de regresión. Y cuando estamos construyendo este tipo de modelos, lo que nos interesa es poder cuantificar o medir de alguna manera el desempeño de ese modelo, es decir, qué tan buenas predicciones se está generando. Y para eso resulta clave entender un concepto que se conoce como las métricas de regresión. Así que en este video vamos a entender en detalle qué son las métricas de regresión y cuáles son las principales métricas de regresión que podemos usar cuando estamos construyendo un modelo de Machine Learning. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la Academia Online con cursos de Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos y Machine Learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas y todo por una suscripción mensual de tan solo 10 dólares. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, pero antes de entrar a hablar en detalle de las métricas de regresión que podemos usar al momento de abordar un problema de Machine Learning, tenemos que comenzar con lo esencial. Así que comencemos entendiendo qué es la regresión, qué es una métrica de regresión y por qué resulta necesario usar una métrica de regresión en un problema de Machine Learning. Comencemos entendiendo las diferencias entre estas dos tareas del Machine Learning que son las que más comúnmente encontraremos, que son la clasificación y la regresión. Y para entender la clasificación, supongamos un ejemplo muy sencillo. Supongamos que tenemos una base de datos de un cierto número de clientes de una entidad bancaria y por cada cliente hemos recolectado la edad, por ejemplo el nivel de ingresos y el nivel de egresos. Y lo que queremos es determinar si se le otorga al cliente un préstamo, si ese cliente pagará a tiempo ese préstamo o no lo pagará a tiempo. Es decir que lo que queremos es tomar los datos de entrada al modelo y predecir una de dos posibles categorías. ¿Pagará o no pagará a tiempo? Ahí tenemos una tarea de clasificación. Por otra parte, si tenemos una tarea de regresión y tomamos la misma base de datos de clientes y los mismos datos de entrada, la edad, el nivel de ingresos y el nivel de egresos, en una tarea de regresión lo que queremos es predecir, por ejemplo, el monto del préstamo. ¿Cuánto dinero se le va a otorgar a la persona en ese préstamo? Ese monto del préstamo es una cantidad numérica, un número continuo, que puede ser 25.300, 121.200, etcétera, etcétera. Entonces, en una tarea de regresión lo que queremos es entrenar un modelo que sea capaz de predecir cantidades numéricas. Y teniendo claro qué es la regresión, podemos ahora preguntarnos qué tan buenas serán las predicciones que genera un modelo de regresión. Entendamos esto con un ejemplo. Tenemos nuestro modelo, tenemos nuestros datos de entrada, supongamos que es una serie de tiempo. Sobre series de tiempo también les hablo en diferentes videos que les voy a dejar acá enlazados arriba o en la descripción del video. Pero la idea es que, por ejemplo, hemos recolectado valores de temperatura durante un periodo de 24 horas. Entonces, ese modelo de regresión debería ser capaz de predecir algunas horas a futuro. Supongamos que ese modelo predice la hora de la 25 a la 30. Entonces, esas predicciones, esos valores numéricos que predice el modelo, vamos a llamarlos ye gorro, y son, por ejemplo, esos valores que aparecen en la curva de color rojo. Pero lo que queremos saber es si esas predicciones son buenas o son malas. Y para eso debemos usar un valor de referencia. Entonces, tendremos unos valores de referencia de la temperatura real, que es esta curva de color verde. Y la idea de determinar qué tan buenas o qué tan malas son las predicciones es, de alguna forma, comparar esas dos curvas. Acá vemos que no son idénticas. Luego, hay un cierto grado de error en las predicciones. Y la idea es comparar esas dos curvas y cuantificar esa diferencia. Y precisamente cuando hablamos de cuantificar esa diferencia entre la predicción, la curva de color rojo, y los valores reales, la curva de color verde, estamos hablando precisamente de una métrica de regresión. Entonces, una métrica de regresión es importante porque nos permite cuantificar qué tan buenas o malas predicciones está generando el modelo. Muy bien, ahora sí, teniendo claro qué es la regresión y qué es una métrica de regresión, ya estamos listos para ver las principales métricas de regresión que podemos usar en Machine Learning. Y esencialmente, tenemos cuatro principales métricas, que son el error cuadrático medio, la raíz cuadrada del error cuadrático medio, el error absoluto medio, y el error porcentual absoluto medio. Así que, a continuación, les voy a explicar cada una de estas métricas en detalle. Vamos a ver además un ejemplo de uso de estas métricas, así como las ventajas y desventajas de cada una de ellas al momento de abordar un problema de Machine Learning. Comencemos hablando de una de las métricas más comúnmente usadas, que es el error cuadrático medio, el Mean Square Error o MSE. Acá tenemos la definición matemática. Vamos a desglosar esta definición matemática a entenderla y luego vamos a ver un ejemplo de cómo calcular este error cuadrático medio. Entonces, tenemos la división entre esta sumatoria de la parte de arriba y N, que es el número de datos. Entonces, lo que tenemos que hacer básicamente es, por cada dato de referencia que tengamos, por cada valor conocido que tengamos, hacemos la resta entre ese valor y la predicción y esa diferencia la elevamos al cuadrado. ¿Por qué elevamos al cuadrado las diferencias? Porque en ocasiones la predicción va a ser más grande que el valor de referencia y en otras ocasiones la predicción puede ser más pequeña que el valor de referencia. Así que si hacemos simplemente la resta, pues tendremos valores positivos y negativos que al sumarlos podrían darnos la impresión equivocada de que el error es exactamente igual a cero porque algunos valores positivos y negativos se podrían anular. Entonces, para evitar ese problema, lo que hacemos es calcular las diferencias entre el valor real y la predicción, punto a punto, elevamos los valores al cuadrado, por eso se llama error cuadrático, sumamos ese error cuadrático y luego lo dividimos entre el número de datos n. Entendamos esto con un ejemplo, supongamos que tenemos acá valores de temperatura predichos por el modelo en color rojo y en color verde valores de referencia. Entonces la idea es a partir de estas predicciones y de estos valores de referencia calcular el error cuadrático medio. ¿Cómo haríamos ese cálculo? Entonces, en este caso tenemos 6 horas de predicción a futuro, por tanto tendremos 6 datos y por tanto el denominador del error cuadrático medio será igual a 6 y arriba lo que tenemos que poner es la diferencia al cuadrado entre valores reales y predicciones para cada una de las horas y sumar esas diferencias. Entonces, por ejemplo, tenemos para la primera hora el valor real de 17, la predicción de 16, hacemos esa resta, la elevamos al cuadrado, para la segunda hora el valor de referencia es 15, la predicción es 17, elevamos esa diferencia al cuadrado, para la tercera hora el valor de referencia es 16, la predicción es 20, elevamos el resultado al cuadrado, para la cuarta hora el valor de referencia es 21, la predicción es 19, elevamos esa diferencia al cuadrado, la quinta hora el valor de referencia es 18, predicción 15, elevamos la diferencia al cuadrado y para la sexta y última hora la referencia es 17, la predicción es 18, elevamos esa diferencia al cuadrado y todas esas diferencias cuadráticas las sumamos las dividimos entre el número total de datos y eso nos da un promedio un promedio que es precisamente el error cuadrático medio que es de 5.83 en qué unidades va a estar ese error cuadrático medio como son sumas de valores elevados al cuadrado si cada valor tiene una unidad de temperatura que es grados centígrados pues al elevar esos valores al cuadrado esas diferencias al cuadrado pues tendremos que el error cuadrático medio nos da unidades de grados centígrados al cuadrado o de la variable que estemos midiendo al cuadrado entonces esta es una desventaja del error cuadrático medio porque no resulta fácil entender o interpretar directamente a partir de ese número que obtenemos del error cuadrático medio por ejemplo 5.83 qué tan alto qué tan bajo ese error porque está elevado al cuadrado las unidades que tiene son el cuadrado de las unidades originales esa es una desventaja del error cuadrático medio y otra desventaja es por ejemplo si tenemos valores extremos supongamos que acá en amarillo tenemos una predicción en la hora 5 muy muy alejada del valor real eso se conoce como un outlier o un valor extremo una predicción muy muy errada entonces como el error cuadrático medio lo que hace es sumar esas diferencias al momento de llegar a esta diferencia entre 18 y 2 grados pues esa diferencia va a ser grande la vamos además de eso a elevar al cuadrado y por tanto se magnifica el efecto de esa diferencia tan grande de ese outlier y por tanto el error se va a disparar entonces si antes teníamos un error de 5.83 en este caso cuando hacemos el cálculo con ese outlier la diferencia se eleva de 5.83 a 47 grados centígrados al cuadrado es decir que el error cuadrático medio es muy sensible a valores extremos si por alguna razón el modelo genera una predicción muy mala es decir que se aleja demasiado del valor de referencia inmediatamente ese error cuadrático medio se va a disparar y una ventaja del error cuadrático medio es que por la forma como está definido matemáticamente resulta adecuado por ejemplo si estamos entrenando redes neuronales que usan un algoritmo que se conoce como el gradiente descendente para calcular los errores y para optimizar los parámetros del modelo del algoritmo del gradiente descendente y de los parámetros e hiperparámetros y del proceso de entrenamiento de una red neuronal les hablo también en vídeos que les voy a dejar por acá enlazados arriba o en la descripción del vídeo entonces una ventaja del error cuadrático medio es que por la forma como está definido matemáticamente resulta más adecuado para usar con algoritmos basados en el gradiente descendente como son los algoritmos que se usan para entrenar redes neuronales hablemos ahora de la raíz cuadrada del error cuadrático medio es decir el rmse que va a ser muy muy similar al error cuadrático medio del que acabamos de hablar pero como su nombre lo indica pues en lugar de tomar el error cuadrático medio lo que vamos a hacer es calcularle la raíz cuadrada a ese error cuadrático medio así que en este sentido qué es lo que va a ocurrir entendámoslo con el mismo ejemplo que analizamos anteriormente tenemos las seis predicciones y los seis valores de referencia predicciones en rojo valores de referencia en verde simplemente lo que vamos a hacer es dividir entre seis porque tenemos seis datos y al resultado lo vamos a poner dentro de una raíz cuadrada y lo que vamos a hacer es calcular diferencias cuadráticas entonces diferencia cuadrática entre el primer par de puntos más la diferencia cuadrática entre el segundo par de puntos más la diferencia cuadrática entre el tercer par de puntos y así sucesivamente para los seis datos que hemos predicho y simplemente sumamos esas diferencias cuadráticas las dividimos entre seis es decir calculamos el error cuadrático medio pero a eso le calculamos la raíz cuadrada y obtenemos ese valor la diferencia con respecto al error cuadrático medio como lo mencionamos hace un momento es que el error cuadrático medio tiene unidades que son el cuadrado de las unidades de la variable que estemos midiendo en este caso como hallamos la raíz cuadrada pues las unidades de ese error van a estar en este caso en grados centígrados esa es la ventaja con respecto al error cuadrático medio que como las unidades del error están en las mismas unidades de la variable que estamos midiendo en este caso grados centígrados pues es más fácil interpretar ese error si recordamos en el caso del error cuadrático medio teníamos 5.83 grados centígrados al cuadrado no sabíamos si eso era un valor relativamente alto o bajo en este caso tenemos para el mismo ejemplo un rms de 2.41 grados centígrados y ya podemos determinar si ese error es relativamente grande o relativamente pequeño ya podemos decir por ejemplo estos 2.41 grados centígrados de error pues son relativamente pequeños comparado con el rango de valores de la temperatura que estamos midiendo que está por ejemplo entre 15 y 21 grados centígrados entonces resulta más fácil interpretar el resultado de ese error cuando tenemos el rms o la raíz cuadrada del error cuadrático medio sin embargo este error o esta métrica de regresión sigue teniendo la misma desventaja del error cuadrático medio y es que si tenemos un outlier una predicción muy mala que se aleja demasiado del valor de referencia pues inmediatamente al hacer el cálculo del rms ese error se va a disparar entonces en este caso con esta ligera variación sólo en ese dato en esa predicción el rms pasa de 2.41 grados centígrados a 6.85 grados centígrados así que el error cuadrático medio y la raíz cuadrada del error cuadrático medio son sensibles a estos valores extremos y la ventaja también sigue siendo al igual que con el caso del error cuadrático medio que por la misma definición matemática de la rms es adecuada para usar por ejemplo con algoritmos de entrenamiento como el gradiente descendente hablemos ahora del error absoluto medio el min absolute error o el mae que veíamos en el caso del error cuadrático medio y la raíz cuadrada del error cuadrático medio que eran muy sensibles a valores extremos porque eran sensibles porque las diferencias entre el valor real y la predicción las estábamos elevando al cuadrado entonces lo que hace el mae es evitar elevar esos valores al cuadrado y en lugar de esas diferencias cuadráticas lo que calcula es el valor absoluto recordemos que el valor absoluto de un número es simplemente la misma cantidad pero con un signo positivo aquí tenemos la definición de esta ecuación y arriba lo que tenemos es una sumatoria donde n es el número de datos y las barras que tenemos a izquierda y a derecha indican el valor absoluto y lo que hacemos es a cada dato de referencia le restamos la predicción y calculamos el valor absoluto de esa diferencia para qué para evitar que precisamente diferencias positivas y negativas al hacer la suma se anulen y nos den una impresión errónea de que el error es cero veamos entonces cómo calcular el mae para el ejemplo que hemos venido analizando tenemos los seis datos las predicciones en color rojo los seis valores de referencia en color verde simplemente en este mae pues vamos a seguir dividiendo entre seis porque tenemos seis datos calculamos el valor absoluto de la diferencia en el primer dato 17 menos 16 15 menos 17 valor absoluto 20 menos 16 21 menos 19 18 menos 15 y 17 menos 18 como son valores absolutos todas estas cantidades van a ser positivas se suman y se promedian entre seis y este es el mae ventaja del mae que como no estamos calculando diferencias cuadráticas las diferencias se calculan en las mismas unidades de la variable original que en este caso son temperatura pues el error mae estará en unidades de temperatura o en las unidades originales de la variable que estemos analizando en este caso es 2.17 grados centígrados cómo será el comportamiento frente a un valor extremo pues en este caso por ejemplo si tenemos este valor extremo de 2 en la temperatura si habrá un cambio obviamente en el error en el mae pero esta variación será menor que la que teníamos con el rmse y con el error cuadrático medio porque en este caso no estamos elevando al cuadrado las diferencias así que tendremos un cambio ahora el error es de 4.33 grados centígrados comparado con los 2.17 grados centígrados que teníamos sin ese outlier hay un incremento en ese error pero es menos significativo que lo que teníamos con las dos métricas anteriores así que esta es una ventaja del mae pero una desventaja es que por la forma como está definido matemáticamente usando el valor absoluto no resulta adecuado cuando queremos entrenar modelos basados en el gradiente descendente y finalmente hablemos del error porcentual absoluto medio o el mape el mape que es similar al error absoluto medio que vimos hace un momento pero en este caso al momento de calcular las diferencias vamos a seguir usando el valor absoluto es decir la diferencia entre el valor real y la predicción calculamos su valor absoluto pero ese resultado lo dividimos entre el valor de referencia y luego sumamos esos resultados lo dividimos entre el número de datos y multiplicamos por 100% cuál es la idea de calcular la diferencia entre el valor real y la predicción valor absoluto y dividir ese resultado de la diferencia entre el valor de referencia pues la idea es que vamos a hacer que este error sea independiente de la escala cuando dividimos entre el valor de referencia pues estamos eliminando la escala es decir que yo puedo comparar por ejemplo qué tan bien funciona el modelo si hablo del modelo de predicción de temperatura qué tan buenas predicciones hace cuando las temperaturas están entre 0 y 5 grados por ejemplo en invierno pero cuando estamos en verano las temperaturas son mucho más altas tienen una escala diferente por ejemplo están entre 25 y 35 grados entonces como la escala cambia ahí resultaría más adecuado calcular el error porcentual absoluto medio porque está eliminando ese efecto de escala al hacer la división entre ese valor de referencia esa es la ventaja del error porcentual absoluto medio entonces acá tenemos nuevamente dividimos entre el número de datos n la sumatoria pues es sobre el número total de datos n acá seguimos teniendo el valor absoluto cada dato de referencia y cada predicción veamos entonces cómo sería el cálculo para el ejemplo que hemos venido analizando entonces seguimos dividiendo entre 6 porque seguimos teniendo 6 datos el resultado que obtengamos lo multiplicaremos por 100% y acá tomamos la diferencia entre el valor real 17 y la predicción 16 y ese resultado valor absoluto lo dividimos entre el valor de referencia que es 17 al dividir entre el valor de referencia fíjense que el numerador va a estar en grados centígrados el denominador va a estar también en grados centígrados y por tanto este cálculo que estamos haciendo de este primer punto no va a tener dimensiones no va a tener unidades de grados centígrados y así para los datos siguientes entonces el segundo cálculo pues sería también la diferencia entre referencia y predicción sobre el valor de referencia lo mismo para el tercer dato lo mismo para el cuarto para el quinto y para el sexto al sumar esas diferencias relativas valores absolutos y multiplicar por 100% pues tenemos un error del 12.7% y observemos acá que el error que estamos obteniendo tiene medidas de porcentaje cuál es la ventaja de esto que es mucho más fácil de interpretar si tenemos un error cercano al 0% quiere decir que en promedio la predicción y la temperatura real no difieren significativamente pero si el error es del 50% pues quiere decir que esa temperatura predicha se aleja bastante del valor real entonces este porcentaje hace muy fácil la interpretación de este error mape y si hay valores extremos pues como no estamos calculando diferencias cuadráticas sino que estamos calculando simplemente diferencias y el valor absoluto pues va a ser sensible a los valores extremos pero no tan sensible como por ejemplo el error cuadrático medio y la raíz del error cuadrático medio así que en este caso se va a incrementar ese error cuando tenemos un outlier pasa de 12.7% a 24.8% pero es una medida un poco más robusta frente a la presencia de esos outliers muy bien acabamos de entender claramente qué es la regresión y cómo podemos cuantificar el desempeño de un modelo usando precisamente las métricas de regresión en últimas las principales métricas que podemos usar en un problema de machine learning cuando estamos hablando de regresión son el error cuadrático medio la raíz cuadrada del error cuadrático medio el error absoluto medio y el error porcentual absoluto medio y como acabamos de ver ninguna de estas métricas es mejor que otra cada una tiene sus ventajas y desventajas así que la decisión que tomemos de usar una o la otra pues va a depender en últimas de las características de nuestros datos y del tipo de modelo que estemos construyendo así que si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver en este vídeo la pueden dejar abajo en sus comentarios si quieren que en un próximo vídeo hablemos de algo similar pero referido a los modelos de clasificación es decir que veamos en detalle las posibles métricas de clasificación que podemos usar al momento de construir un modelo también me pueden dejar abajo sus comentarios y como de costumbre si les gustó el vídeo no olviden darle un pulgar hacia arriba de me gusta y compartirlo con todos sus amigos y conocidos pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas y si aún no lo han hecho los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que youtube les notifique cada vez que publique un nuevo vídeo por ahora esto es todo les envío un saludo y nos vemos en el próximo vídeo y